En estos días arrancó el IX Congreso Nacional de Cambio Climático y I Congreso Latino de Cambio Climático. Luego de la inauguración, se contó con la participación de la soprano Mariana Corona Delgado y del pianista Rogelio Álvarez Meneses, ambos profesores del Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima, con la intervención musical denominada Hablo de Cambiar Esta Nuestra Casa, donde a través de la música llevan un mensaje de concientización para proteger el medio ambiente. Tratamos de buscar unos textos que estuvieran relacionados para poder combinarlos en arte con el tema del cambio climático. Estas piezas son un recorrido cronológico desde el barroco, desde el siglo XVII o XVIII en México hasta el siglo XX. Son obras de diferentes autores, pero que en sus textos hacen algún tipo de referencia a la naturaleza. Incluimos una de uno de nuestros grandes poetas, Amado Nervo, por una frase muy potente que incluye, yo fui el arquitecto de mi propio destino, que creo que es muy apropiada para la concienciación de la importancia de la preservación del ambiente, y finalmente recurrimos al repertorio latinoamericano con Fito Páez, inesperadamente un compositor contemporáneo y quizá de un género muy alejado, pero recogimos esta canción que es un poco canción protesta, yo vengo a ofrecer mi corazón por una frase igualmente muy poderosa que dice quien dijo que todo está perdido, toda expresión musical o mejor dicho en el amplio sentido, toda expresión artística, la escultura, la poesía, el propio cine, la música, todo creador, todo compositor, todo poeta, todo bailarín quiere comunicar algo.